Un vallenato muerto apareció este jueves en la playa de Pochomil, en el Pacífico Nicaragüense, exactamente frente al Hotel Altamar, causando asombro entre los visitantes. Según versiones de los pescadores, buena parte de su cuerpo ya había sido devorada por otros animales marinos. Por su parte, el alcalde de San Rafael del Sur, Noel Cerda, aseguró que los restos de este cetáceo serán enterrados en un predio baldío para evitar cualquier epidemia.